Buenas a todos, en este video vamos a hablar del decálogo del buen trato al adulto mayor. Pero ¿de dónde surgió? Surgió de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Pero empecemos. El primer decálogo, respetar los derechos y cumplir los deberes. Respetar los derechos como la no discriminación, ni a edad, ni a sexo, ni a dependencia, ni a religión. Y cumplir los deberes como ¿cuál? Como respetar a los de su entorno. El segundo decálogo, cumplir los principios bioéticos de no maleficencia, que es no causar el mal. De justicia, que es darle a todos lo que es merecido. De la autonomía, de dejar que pueda hacer en realidad por él solo todo lo que necesita. Y de beneficencia, que es hacer el bien. Tres, garantizar el bienestar y la calidad de vida. Es disponer de las condiciones adecuadas en todos los entornos. Comunidad, social, familiar, amigos, integración social, salud, protección, educación, recreación, control personal y posibilidad de elección. Cuatro, informar, comunicar, valorar. Escuche, pregunte, dele sentido y valor a lo que la persona mayor trata de transmitirle, especialmente a sus preocupaciones y emociones. Asegúrese que la persona mayor comprendió la conversación y la información que se le ha brindado. Cuatro, preservar la dignidad y la identidad personal. Consiste en el respeto por las opiniones, costumbres y hábitos del adulto mayor. Es tener en cuenta sus opiniones a su toma de propias decisiones. Ses, consiste en adaptar y reforzar. Este nos habla de tener en cuenta la situación de salud en la que se encuentra nuestro adulto mayor. Sea en el área clínica, ámbito familiar, espiritual, a nivel emocional. Séptimo, formar, animar y aprender. Tercero, es muy importante hacer parte del proceso del envejecimiento de los adultos mayores. Poder valorar sus enfermedades y necesidades para poder reconocer sus capacidades, explorar sus preocupaciones y sus miedos. Octavo, proporcionar acompañamiento y presencia. Es importante compartir tiempo con los adultos mayores, poder disfrutar de ese tiempo con ellos para evitar estos tiempos prolongados de aislamiento. Nueve, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, el cual nos indica facilitar y disponer el acceso a todos los dispositivos móviles, adicionalmente el buen uso de las redes sociales. Y por último, diez, pedir ayuda, el cual está dirigido a todos los cuidadores principales que deben de pedir ayuda al personal sanitario y a los trabajadores sociales en casos de síntomas de sobrecarga, debido a que la sobrecarga facilita el maltrato al adulto mayor. Espero que este video les haya gustado y les sirva para sus vidas. Gracias.